Algunas de las personalidades más reconocidas del Clash of Clans de habla hispana se dieron cita para hacer un ataque masivo en una guerra de 50 personas, en lo que se denominó la guerra de las estrellas. ¿Cómo salió este ataque y qué podemos aprender de esta estrategia de esta guerra? Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video donde les estoy mostrando aquí desde el Club Monterrey, estoy al lado de muchas personalidades del Clash of Clans hispano, la verdad pues no los conozco a todos, reconozco de pronto a Koyisan, a Josean, SC, pues sé que hay gente del Clan Ecuador y el Clan Venezuela con líderes como por ejemplo Diego Venezuela por ejemplo, gente reconocida, Miguel de Clash con Miguel, en fin, sé que hay gente muy muy valiosa, obviamente no los conozco a todos, los saludo a todos si están viendo este video, muchas gracias por estarme viendo, es un honor haber compartido con la gente, con todos ustedes en el Club de Monterrey, muchas gracias a Palomo por la invitación, en verdad fue una cosa muy 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 divertida, la idea era hacer un ataque masivo de 50 contra 50 personas alrededor del, cuando el marcador estuviera alrededor de las 5 horas para el final de la guerra, nos enfrentamos a un clan que se llamaba Swarm Infinity, que al parecer era un clan también de una alianza de jugadores hábiles, una muy buena guerra pero que desafortunadamente no tuvo el desenlace que nosotros queríamos, pues debido a la estrategia que se usó y es digamos parte de la razón por la que quiero hacer este video, ya le han hecho mucho cubrimiento a este evento, Cojizán, Joséán, incluso otra gente también del clan Venezuela hizo cubrimientos muy chéveres acerca de este video, perdón, de esta guerra, y por lo tanto pues no es como mi idea girar en torno a lo mismo, simplemente entonces quiero que vean, miren el resultado de la guerra, dice victoria pero porque estoy mostrando el otro lado de la guerra, no pude obtener la captura de la pantalla de la guerra de nosotros, pero miren que estuvo a favor de Swarm Infinity la guerra, la idea pues de este video pues obviamente es compartir, agradecerle a Palomo su invitación, a los muchachos que estuvieron con nosotros, sino también analizar que fue lo que pasó, por qué esta guerra no fue una victoria y qué se puede hacer, qué falló, porque asumimos que obviamente hay gente que es tan hábil y como tan, que es tan buena atacando, clanes muy famosos como el del clan Venezuela o Ecuador y que están aquí en el clan haciendo sus ataques, pues hombre, por qué si es la guerra de las estrellas, por qué no se ganó, ¿sí? La idea entonces como les acabo de decir, vamos a revisar la estrategia que se manejó, vamos a ver qué se pudo haber mejorado, para que ustedes aprovechen nuestra experiencia, pues obviamente también quiero mostrarles el ataque masivo, pues que es como lo más chévere, lo más llamativo del evento, pero también que ustedes aprovechen para aprender en su clan y mejorar la estrategia del clan para sus guerras, muchas veces, a veces la guerra no se gana por talento, sino por estrategia y eso es algo muy, muy importante, bueno, aquí ya todos estamos a punto de atacar, fue tan solo un minuto para atacar, la gente estaba apostando cuántas estrellas íbamos a marcar con el ataque, la orden que teníamos era atacar en espejo todos al mismo tiempo, cuando el reloj llegara a las 5 horas, mira, llegó a las 5 horas y ahí va Palomo, da la orden de atacar y arranca, comienza el primer ataque, que les empiezo a mostrar, yo soy el 47 en el mapa porque pues no pude llevarme a Ayuntamiento 11 a esta guerra porque estaba en la guerra del Clash Live Chicago, entonces miren aquí una vista desde el clan enemigo, ellos estaban también, cuando se dieron cuenta de cómo los estábamos atacando en ese momento, pues obviamente también se volvieron locos, muy, muy, muy interesante, muy, muy chévere, pero bueno, volviendo pues a nuestro lado del mapa, miren ya cómo están atacando ahí desde arriba, desde el número 1, bueno, esto es la locura, esto es muy, muy interesante, muy, muy chévere y muy divertido de ver, todo el mundo está muy emocionado, estamos haciéndole barra, hasta ahora no hemos sacado ninguna estrella, pero eso, ahí va la primera, pero podemos ver cómo fue muy buena la participación que tuvimos todos en esta guerra, todo el mundo estaba muy pendiente, felicitaciones a Palomo por la organización, por estar tan pendiente, por reunirnos y organizar este evento que estuvo muy, muy chévere, muy divertido, empiezan a llorar estrés, empiezan a llorar estrés, yo todavía no me he metido a mi aldea pues por estar grabando esto, pero ya cuando veo pues que soy como la oveja negra que me está atacando, pues me he decidido pues ya atacarme ahí, luego voy a mostrar mi ataque, fui con un Gojo con Valkirias, afortunadamente pude sacar las 3 estrellas, pues relativamente para mí atacar en espejo por la manera que tengo mi aldea pues no es difícil, pero en general el resultado de un ataque, de los ataques, las guerras que van en ataque en ese espejo no son tan buenas, vamos a ver qué pasó aquí en esta guerra y vamos a ver qué se pudo haber cambiado y cuál es la experiencia que tengo yo al menos como líder de mi clan para compartírselas a ustedes, entonces vamos a ver qué estamos haciendo ataques en estrella y esto fue lo que pasó, la mayoría de nuestros ataques y la mitad de nuestros ataques se fueron en hacer ataques de 2 estrellas a todas las aldeas enemigas y no marcamos casi plenos, esto es una desventaja grandísima porque no hicimos plenos, las guerras se ganan con los plenos y si ya perdimos la mitad de nuestros ataques y si no los hemos marcado pues ya empezamos mal, para ilustrar este punto que les quiero compartir quiero que nos planteemos una situación hipotética, imagínense que el segundo, un ayuntamiento 11 se baja a plenear un ayuntamiento 8 en una guerra de clanes, de primerazo, no hay ningún ataque y el primer ataque es este, esta situación pues obviamente se marca el pleno que es lo que estamos buscando pero se desperdicia el valor del ataque y no vamos a poder curir las aldeas de arriba con los ataques que nos quedan porque le estamos gastando un ataque fuerte en una aldea débil, listo, la moraleja de este o el punto que quiero ilustrar con esto es que la idea es poder aprovechar los ataques de las aldeas de abajo al máximo para marcar las 3 estrellas, si no estamos marcando, si no aprovechamos los ataques enemigos los ataques de las aldeas de abajo vamos a desperdiciar fuerza del clan y vamos a formar una mala estrategia entonces como ven aquí, primero atacan las aldeas 8, plenean abajo y sacan 2 estrellas arriba luego van los ayuntamientos 9, plenean los ayuntamientos 8 fuertes y marcan 2 estrellas hacen scout, revelan teslas, trampas y clan de los ayuntamientos 9 luego les queda a los ayuntamientos 9 fuertes o a los ayuntamientos 10 bajar y plenear con sus segundos ataques los ayuntamientos 10 pueden también marcar 2 estrellas, revelar trampas ayudar y asegurar las 2 estrellas y finalmente al final de la guerra ya mucho después van los ayuntamientos 11 a marcar las 2 estrellas, primero rematan las plenean abajo y luego marcan las 2 estrellas arriba y al final ya se completa el puntaje máximo para esa guerra entonces bueno, no se ganó la guerra pero igual de todas formas muy 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 bueno el punto de vista ahí la parte del club Monterrey, unas conclusiones con respecto digamos a esta guerra y a la manera en que ustedes les sugiero que manejen sus guerras para que les digan a sus líderes o a sus líderes cómo enfocar las guerras y es que primero no ataquen en espejo olvídense del espejo y hagan sus ataques es bajando donde ustedes vean que pueden marcar las 3 estrellas no importa que se tengan que bajar 6 posiciones, 5, 4 o lo que sea pero bajen lo suficiente a marcar las 3 estrellas lo segundo, si no tienen donde hacer sus 3 estrellas lo que tienen que hacer en ese momento es subir a marcar 2 estrellas lo más alto posible hacer el scout, revelar trampas, teslas, castillo del clan y asegurar al menos 2 estrellas para que esa aldea pues ya digamos sea ya solo falta rematarla y esté mucho más fácil porque hay más información acerca de cómo está esa base de guerra y lo tercero tienen que, y es que es lo más importante, lo más importante tienen que atacar en orden de abajo para arriba primero los ayuntamientos 7, luego los 8, luego los 9, etc. obviamente es muy difícil coordinar que todos ataquen en el orden ideal pero lo que digamos la parte, una manera fácil de hacerlo es dividir el clan en dos partes y hacer que la mitad de abajo del clan o los ayuntamientos 7 y 8 ataquen en las primeras 12 horas sus dos ataques y que los 9 y los 10 o los 11, si hay, se esperen para las últimas 12 horas de la guerra y de ese modo estamos más o menos simulando la situación ideal donde vamos atacando en orden de abajo hacia arriba ¿listo? y que obviamente los ayuntamientos 8 cuando ya hacen su primer ataque y si logran planear todas las aldeas de abajo usen sus segundos ataques para hacer scout arriba y todavía sacarle algo de valor a sus ataques revelando información de las bases enemigas más fuertes y ayudándolas para que sea más fácil rematarlas bueno, no me queda nada más que de nuevo agradecer a los organizadores del evento a Palomo, el Club Monterrey los invito a que visiten el clan, a que lo vean, a que lo conozcan y pues obviamente que apliquen esta, digamos que aprendan de esta experiencia que es muy divertida y todo pero que también vean que a pesar de que uno puede tener muy buenos jugadores en el clan puede ser un clan de 50 estrellas pero que es muy importante la estrategia de guerra de cómo atacamos, en qué orden atacamos, a dónde atacamos para poder llevarse la victoria bueno, eso es, no tengo nada más que agregar en este tema muchas gracias por haber ido al video si desean alguna cosa, algún tutorial en particular o tienen algún consejo o alguna opinión que quieran darme me encantaría que lo escribieran en los comentarios debajo les agradecería muchísimo, muchísimo muchachos si me dan un like, si me sucede, suscriben al canal y si no se quieren perder nada más del contenido que compartimos día tras día no olviden seguirme en Facebook, Twitter o Google Plus pero sobre todo suscribirse al canal bueno, eso es todo por hoy soy Joe Mcdonalds del canal de Gran Elenza y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!